Bien, y vamos a ir a un móvil porque está del otro lado el señor Julián Chabert, un mendocino destacado. ¿No es él? No, es muy bueno en algo que yo soy muy mala en las matemáticas. Hola Juli, de nuevo. ¿Cómo están? Les va a encantar esta historia y rápidamente se van a dar cuenta sobre qué vamos a hacer hincapié. Pero cualquier chico que es medio niño genio a nosotros nos llama la atención. Pero claro, todo el apoyo que recibe ya nos vamos a dar cuenta. De la escuela donde estamos, Escuela Clave de Sol, de la familia que está acá la mamá, del profe, que lo agarra como un pupilo y que le han dado entrenamiento, entrenamiento, entrenamiento. Y ahí está, ahí está Ciro haciendo el problema con el que se destacó en las Olimpiadas Nacionales. Me decía el profe, muchos no pasaron este problema y Ciro pasó y quedó entre los mejores del país. Imagínate que llegan a esas finales. No, lo vamos a tratar de explicar y va a ver que es inentendible. Pero digo, de los 150 mejores niños del país, Ciro quedó cuarto, imagínate. ¿Cuántos años tiene Ciro, Juli? Ah, 11 años. 11, 11. Permiso que me cruzo, arranco por el profe Gonzalo. Bueno, es como las películas que lo viste y dijiste, ¿este niño da para mucho? Sí, 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 siempre. Arrancamos en las Olimpiadas en tercer grado, que hacíamos las Olimpiadas Charito, tercer y cuarto grado. Nos agarró cuarto grado pandemia, quinto grado arrancamos las Ñandú, que empiezan todo un proceso. Tenés que prepararte especialmente para desarrollar. Sí, sí, nos quedamos a contraturno una vez por semana y para el nacional nos quedamos dos veces. Gonzalo, obviamente vos sos profesor de matemática, te preguntaba, este problema en primaria, inclusive en secundaria, lo da y no se puede resolver, no sabríamos hacerlo. No, no, no. Es difícil que se pueda resolver. Por ahí es para pocos chicos, como los 115 que llegan. ¿Y en la facultad de matemática sí te pueden dar un problema así? Puede ser que tenga alguna... ¿Y también te puede costar? Sí, sí, sí. En realidad lo que cuesta es hacerlo al nivel de ellos, porque uno tiene más preconceptos, tiene mucho más conocimiento y por ahí quiere aplicar ecuaciones y ellos con cuatro o cinco divisiones lo sacan. La última que te hago vos como profesor de él, bueno, profesor de matemática, ¿qué se siente cuando tenés un chico así a tu cargo, cuando entrenás con él? Porque vos viajaste con él, ya debe ser una cosa que también para vos es súper importante. A mí realmente, primero que nada, me da gusto tener alumnos que les gusten así la matemática, que tengan ganas de ver problemas de otra forma. Y bueno, cuando fue allá a la premiación, sentí una emoción muy grande como si... Es tu pollo. Claro, como si al nivel de un hijo así que recibió un premio. Es tu mundial. Exactamente, así lo sentí y bueno, por suerte pude estar con él ahí y acompañarlo. Felicitaciones, voy con la mamá. Tenía anotado, me he olvidado tu nombre, mamá. Raquel. Hola, Raquel. Bueno, me dicen que a vos te gusta la matemática también. También me gusta la matemática. ¿Al nivel de tu hijo ya hay problemas? Ya no tanto. ¿Lo seguías, le venías enseñando y en un momento ya dijiste ya esto con el profe? No, ya en el año ya no lo pude seguir con el ritmo. Estás con él, lo pones a estudiar. Siempre. ¿Qué significa cuando lo ve ahí en el pizarrón haciendo cosas que solo él entiende? No, es un orgullo verlo. Contame, ¿qué se siente? No, se siente bien ver que él, todo lo que a él le gusta y se propone lo logra. Eso es lo que tiene Ciro. Que todo lo que él quiere se esfuerza y hasta que lo logra no para. Dijiste la palabra clave, porque Ciro evidentemente tiene una inteligencia particular y para eso es muy capaz. Ahora, esfuerzo, si no está muchas horas, no lo logra. No, no, él se esfuerza. Y su disciplina. Tiene su disciplina para todos. Y vos lo acompañás. Siempre. Ahí está el otro. ¿Por qué si lo anoté me olvido todo? No, me dijiste tu nombre. Norma Beguín. No, pero es mi día, es un día. Bueno, vos sos la DINE y me decías, para nosotros es muy importante, es muy importante que haya un colegio apoyando estas inteligencias, porque si no, no llegan, ¿no es cierto? Pero en el caso de Ciro hay un caso muy particular, lo que yo te contaba anteriormente, él toca el saxo, es muy bueno en lengua, él en lo que se propone, brilla. Es el da Vinci. Pero bueno, él toma todas esas herramientas, lo que explicaba recién el profesor, él escucha. Y eso es muy importante, él escucha y después aplica. Y ahí tenés el éxito. Él va aplicando paso a paso todo lo que aprendió. Pero digo, ser el cuarto entre 150, que ya son buenísimos. Evidentemente, escapo. Ahora, lo hablamos como en la previa, la disciplina, el apoyo de los grandes, pero el esfuerzo, porque puede ser muy inteligente y si no te esforzás y lo querés hacer de taquito, no vas a llegar. No, no va a salir nunca eso. Es el apoyo y también la mamá, el papá. Revisan sus tareas, porque él insiste, él hace sus cosas, pero lo hace solo. Pero después consulta, consulta con el profe, consulta siempre, da el paso seguro, pero luego que estuvo asesorado por el resto. Felicitaciones a todos los adultos, la frutilla del postre se da vuelta. Hola, Ciro. Cuánto pelo, la envidia del notero. Mirate esto. Te lo has traído allá de las Olimpiadas, Ciro Pérez, Guay Mayer Mendoza. Claro, has estado representando la provincia. ¿Te lo sentiste cuando estabas con toda esa gente allá? ¿En La Falda fue, en Córdoba? Sí, en La Falda. Me sentí muy nervioso, porque al llegar a ese lugar y saber que cada vez se ponía más difícil todo, me puse nervioso pensar que no lo iba a lograr o quizás que iba a mejorar de lo que había hecho el año pasado. ¿Cómo te fue el año pasado? Bien, también gané una mención normal. Pero ahora te fue mejor. Sí. Son difíciles los problemas, ¿no? Sí, son difíciles. Si querés, pues, Julián, lo intentamos. Prometo que no lo vas a entender. Son problemas avanzados de matemática. Estábamos tratando de cifrar acá. ¿Qué significa el apoyo de tu mamá? No, olvídate. No, no, no. Dice que Julián lo está tratando de sacar. Explícanos esto, porque te dan muchas áreas y tenés que ir... No, yo no lo puedo entender, chicos. Lo que me decía, profe, vení, ayúdame, que esto es lo que lo diferenció del resto de los participantes de este dibujo que hizo él. Claro, él, las dos primeras preguntas son directas de todos estos cálculos que él hizo, que es observar esta pequeña figura, cuántas veces entra en toda la parte sombreada para hacer una división de partes iguales y llegar al área. No estoy riendo porque lo vas a explicar y no lo vamos a entender. Lo que vamos a entender es que este niño tiene una forma... Pero está bueno, porque la gente del otro lado está interesado, claro, y está bueno que lo explique. Que tiene una forma particular de entenderlo, eso sí. Eso es una forma de decir específicamente, Juli. Lo que hace él acá era una figura que entraba tres partes de un lado y cuatro partes en el otro. Él lo que formó que todo sea de cuatro partes y lo que encontró fue un cuadrado. Y con el área del cuadrado ya pudo que es lo que hace acá abajo. Ahí, si querés, Ciro, contarle qué hiciste ahí. ¿Qué hiciste ahí, Ciro? Yo acá agarré todo el área de todo el cuadrado y le hice la raíz cuadrada que me dio 16, que sería cuánto mide un lado. Y después, el 16, lo dividí en cuatro partes para saber cuánto era un pedazo y lo multipliqué por tres porque era cuando entraba este número en este lado. Me encanta, porque me imagino a Gisela y a mí que somos particularmente brutos en matemática y claro... Yo también soy brutos en matemática. Pará, pará, tampoco la palabra, Julián. Esperate, lo estoy siguiendo a Ciro. Pará, está bien que Ciro es un genio. Pero no nos digas brutos a nosotros. Si lo está siguiendo a Ciro... No seas tan honesto. No, 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 si lo está siguiendo a Ciro, entonces... No, me quedo solo. Entonces me quedo solo, me quedo solo entre los que no entienden. Bueno, voy con esto. No, no, Juli, es verdad. ¿Te gusta el saxo? Sí, bastante. ¿Y qué más te gusta? ¿Lengua te gusta? Me... Como educación física y esas cosas. Claro, lengua no. También lengua y esas cosas. ¿El profe es importante? ¿El apoyo de todo el profe, el apoyo de la madre, todos los adultos que están con vos, codo a codo, caminando con vos? Sí, bastante, porque sin ellos no lo hubiera logrado. Sin mi mamá que me ayudó a dar el primer paso a las olimpiadas en tercero cuando era pequeño. Tenés 11 años, tenés mucho tiempo. ¿Pensás de qué te gustaría trabajar cuando seas grande? ¿Pensás en eso? Sí, yo mi hermano, por eso lo de las olimpiadas. ¿Qué hace tu hermano? Él quiere seguirla en mecánico aeronáutico. Claro. Claro, otro vuelo. Cosa muy seria y muy importante. Otro vuelo. ¿Te gusta la aeronáutica? ¿Te gusta la mecánica de aviones? Sí, lo veo a mi hermano y veo que le interesa. Qué maravilla, el ejemplo del hermano más grande. Sí, te escuchamos, dice. Juli, yo quiero que estas preguntas, viste, que a uno se le empiezan a aparecer por la cabeza. ¿A qué edad empezó a sumar y a restar, Ciro? ¿A qué edad empezó a sumar y a restar, Ciro? Bueno, ¿te acordás? En segundo, por ahí. Segundo grado. Bueno, como el resto de los chicos. Sí. En segundo también. En segundo aprendiste a leer. Claro, no es un niño precoz que con cuatro años estaba haciendo sumar. Pero entonces la pregunta, Juli, es... Y ahí empezaste, sí. ¿En qué momento le empieza a sacar tantos cuerpos de distancia a otros chicos de su edad? Porque es totalmente sobresaliente. Se lo voy a preguntar al profe más que a Ciro, Benítez. Vale. ¿En qué momento vos venía seguiendo Ciro de siempre? ¿En qué momento se empiezan a dar cuenta que Ciro es más rápido que los demás? El año pasado, yo la primera parte de quinto grado, tuvieron una profe y cuando van al nacional empiezan conmigo. Y yo lo notaba, lo notaba con unos razonamientos, pero particularmente este año que lo hablé con Norma y con Margarita, que es la representante legal de la escuela, que lo veía muy preparado y le tenía mucha fe para este nacional. O sea, que no es de primera edad, es de ahora. Claro, yo me imagino. Lo ha tenido siempre, pero este año era como que lo veía... El año pasado, cuando nos preparamos para el nacional, no alcanzábamos a hacer tantos ejercicios como este año. ¿Te das cuenta vos que sos bueno de decir, te pones con esto y decís, mis compañeros no van a poder y yo sí voy a poder? ¿Te das cuenta de eso? Sí, porque los veo a mis compañeros y noto que a veces les... O les querés explicar como lo hiciste conmigo y yo te digo, no me expliques más porque no lo entiendo. ¿Te pasa eso? Sí. O sea, me piden ayuda a veces cuando lo necesito. Claro, totalmente. Como que también le necesitan más ayuda de la profe. Y sí. Pero no le haces bullying, me dicen que ese es bueno, que no es agrandado él. No, es generoso. Lo quieren mucho. Cuando volvimos del nacional, los mismos compañeros, uno de los compañeros dijo, tenemos que darle un aplauso a Ciro para que se sienta bien por lo bien que le había ido en el nacional. La mamá, la directora, el profe de matemáticas, el niño prodigio, choque los cinco. Bueno, vas a poder trabajar de lo que te guste. Si el tema es, si seguís con esa disciplina, ya tenés el 90% resuelto. Así que felicitaciones. Gracias. Tal cual. Queremos verte en el próximo nacional y nos metemos con vos en el micro. Y nos vamos. ¿Te gusta? Sí. Sí, también. Todavía puedo. Y entonces dijimos con el profe, si el año pasado estuvimos solo un día y hice un problema. Este año estuvimos dos días e hice cuatro. Me imagino el año que viene, si le metemos tres días a la semana. Siempre para adelante. Día de preparación, dice. Día de preparación, dos días de preparación. El año que viene dijimos tres días. Vamos a aumentar lo que más podamos. Bueno, acuérdense en ese nombre, Ciro Pérez, porque es un capo, es un ejemplo mendocino. Es el mendocino que me... ...solo 11 años. Así que tiene toda la vida por delante y nos va a seguir dando sorpresas. Aplauso para Ciro y para todos los que lo apodaron. El aplauso de acá también. Es el grande Juli y grosso Ciro. Abrazo. Impresionante lo de este pequeño que tiene solo 11 años. Nos va a representar, ya lo ha hecho antes en unas olimpiadas a nivel nacional. Beca. Tiene que aplicar ya para ver si lo pueden perfeccionar en otro lado. Pero olvidate, no, las matemáticas. Qué dolor de cabeza. Cómo sufría. Sí, sí, sí. Cómo sufría. Porque lengua y literatura, bárbaro. Viste, y que los periodistas normalmente somos más de todo lo que es humanístico. Sí, no. Poco número. Totalmente. Pero bueno, las felicitaciones para él. Como ustedes leían ahí en el graph, decía de 150 salió cuarto. O sea, de 150 chicos que participaron. Así que un ejemplo. Y apoyamos todo ahí a la participación de Ciro para que tenga un buen desgracio.